Metatron parece ser un ángel al servicio de Dios, descrito como el registrador o el escriba de las obras del hombre. Sin embargo, este ángel no aparece en los cinco libros de Moisés, sino más bien en los escritos apócrifos posteriores de los Rabinos. El nombre también aparece brevemente en el Talmud. Los escritos cabalísticos mencionan a este ángel, pero estas son interpretaciones más recientes. Metatron es el ángel de mayor rango, en la jerarquía de los ángeles, y es el escriba de Dios. Una vez, Eliseo Ben Abuja, conocido como Acher en el Talmud, subió al cielo y vio que Metatron estaba sentado frente a Dios y proclamó que había dos deidades en el cielo. Esto debido a que nadie puede estar sentado en la presencia de Dios. Yo soy, el documentalista, y esto es, Metatron, el super ángel. El documentalista Leemos acerca de un gran conjunto de leyes que Moisés recibió en el monte Sinaí siguiendo los diez mandamientos. Mientras estuvo allí, Dios le dijo a Moisés, He aquí, yo envío un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te lleve al lugar que yo he preparado. Guardaos de él y obedecedle, no le desafiéis, porque él no perdonará vuestra transgresión, porque mi nombre está en él. Dios envía un ángel para guiar a los israelitas a través del desierto hacia la tierra prometida. Este es un ángel muy especial, porque Dios dice que ha puesto su nombre en él. La Torá no identifica el nombre de este ángel, pero el Talmud sí, en donde dice, Este es Metatron, cuyo nombre es como el de su maestro, como está escrito, porque mi nombre está dentro de él. El Talmud dice que el ángel Metatron es uno de los ángeles ministradores de Dios, y es su trabajo escribir los méritos y pecados de la gente. Mucha gente enumera a Miguel, Gabriel, o Metatron, pero según las filas de los ángeles, debería ser uno de los serafines, ya que son la orden más elevada de los ángeles que son capaces de estar más cerca de la presencia de Dios, mientras que los arcángeles solo están por encima de los ángeles normales. Nunca se nos da el nombre de ningún serafín. Lucifer era supuestamente un querubín, así es que no hay manera de precisar exactamente un solo personaje. Puedes buscar en algunas fuentes y encontrar el nombre de serafín, o que Miguel y otros arcángeles también son serafines, pero si son responsables o no, es discutible. También hay que tener en cuenta lo que define la fuerza y el propósito y las tareas de cada rango. Los serafines son la orden más alta, y deben ser algo que pueda resistir la presencia directa de Dios y ser descritos como los ángeles menos parecidos a los humanos. Pero nunca se dice que podrían hacer otra cosa que adorar, por lo que podrían no ser tan útiles en la batalla como Silo sería un arcángel, en cuyo caso Miguel sería de hecho el más fuerte de los que se representan como un guerrero. No hay suficiente información sobre el ángel destructor, solo que ha matado humanos por orden divina. Pero francamente matar humanos no debería ser un gran problema para los poderosos seres celestiales, ni siquiera en los combates. Por supuesto, debemos recordar que los nombres de los ángeles fueron generalmente adaptados de fuentes no judías, como afirma el Talmud. ¿Cómo puede ser esto? Los verdaderos nombres de los ángeles tuvieron que ser ocultados para que la gente no pudiera llamarlos. Metatron, por lo tanto, no es el verdadero nombre del ángel. Esto es bastante evidente en sí mismo porque cualquiera que escuche por primera vez el término Metatron nunca adivinará que es una palabra hebrea. Es que suena como extranjera, quizás arameo, o probablemente griego. De hecho, hay algunos estudiosos que han sugerido que Metatron viene del griego Meta y Tronos, que significa cerca o después del trono. Es decir, que Metatron es el ángel que se sienta más cerca del trono de Dios, o el que tiene autoridad justo después del trono de Dios. Metatron como el ángel de la Divina Presencia Las energías arcangélicas son demasiado vastas para comprenderlas con nuestras mentes humanas. Es en nuestros corazones que llegamos a comprender las cualidades de este ser y a sentir a este ángel de la presencia muy presente y real en nuestras vidas, a medida que su trabajo nos conecta más profundamente en el conocimiento real de nosotros mismos. Claro, todo esto de acuerdo a una forma de vida espiritual. Metatron ha sido descrito como el puente entre el cielo y la tierra, como pétalo de la flor, gobernante del antiguo mapa de la conciencia conocido como el árbol de la vida. El introduce la fuerza de la vida desde las dimensiones superiores, bajándolas a los mundos de la materia, mientras también nos guía en nuestro viaje de regreso a la plenitud o el paraíso. Convertirse en un ángel El renombrado erudito de la Kábala, Gershom Scholem, investigó los orígenes del ángel y presentó sus hallazgos en un ensayo llamado Metatron. Encontró que en los textos más antiguos que se menciona la figura, como el Apocalipsis de Abraham, se le llama Jehoel. Esto es precisamente lo que esperaríamos, porque los nombres de los ángeles generalmente tienen el sufijo El, como Miquel, Rafael, Jehoel. Y Metatron es el que lleva el nombre de Dios, o sea, el Tetragrammaton. Su verdadero nombre, entonces, es simplemente el nombre de Dios con el ángel El agregado. En algunos textos, inclusive se hace referencia a El como El Dios Menor. No es de extrañar que estos textos no llegaran, en su mayor parte, al corpus oficial de la literatura rabínica. Encontraron su camino en los textos gnósticos y mandeos. En este sentido, cabe mencionar que los cristianos también veneran a Metatron, al igual que los musulmanes que se refieren a él como Mitatrus. Scholem también presenta posibilidades alternativas al nombre de Metatron. Metatron puede estar arraigado en Matara, guardián de la guardia o metador, un guía. Después de todo, Éxodo dice que Dios lo designó para guiar a los israelitas en el desierto. En algunos textos antiguos, Metatron es el ángel que precedió a la creación y ayudó a Dios a realizar el universo físico. Una vez más, esta es una idea peligrosa que puede llevar a una creencia en el dualismo o la herejía, y es un problema para el judaísmo monoteísta. En cambio, los textos judíos generalmente presentan los orígenes de Metatron de una manera diferente. Recordemos que Enoch era descendiente de Adán, siete generaciones abajo, de quien la Torá dice. Y todos los días de Enoch fueron trescientos sesenta y cinco años, y Enoch anduvo con Dios, y no estaba porque Dios se lo llevó. Por lo tanto, Enoch nunca murió, sino que fue llevado al cielo por Dios, donde fue transformado en el ángel Metatron. Es el ángel que camina con Dios, el que Dios envió a la tierra para guiar a los israelitas. Este es un papel adecuado para Metatron, ya que una vez fue un hombre de la tierra también. En la tradición judía, hay dos hombres que se convirtieron en ángeles, y dos ángeles que descendieron a este mundo y se convirtieron en hombres. Los últimos son Semhazay y Azazel, mientras que los primeros son Enoch y Elías. Tal vez podamos decir que Enoch y Elías llenaron los espacios faltantes de Semhazay y Azazel. Enoch se convirtió en el ángel, al que se refieren como Metatron, mientras que Elías se convirtió en el ángel, al que se refieren como Sandalfón. Debo mencionar que hubo quienes en el pasado rechazaron la idea de que Enoch se convirtiera en un ángel. Por ejemplo, Onkelos traduce en Génesis 5.24 para decir que Enoch ya no estaba porque Dios mató a Enoch. Esto encajaría con la visión alternativa de que Metatron no tiene nada que ver con Enoch y que ya era un ángel antes de la creación. En siglos más recientes, algunos cabalistas incluso creían que debía haber dos Metatrones, cada uno con una ligera variación del nombre. También es posible que los dos se hicieran uno. Un ángel llamado Metatron existía antes de la creación y cuando Enoch subió con Dios, su alma se fusionó con ese ángel. Metatron también ha sido ampliamente visto como el ser que nos regala las formas fundamentales de la geometría sagrada. Metatron es ahí cuando se habla del cubo de Metatron, pero ese es un tema para otra ocasión. Metatron, yo soy el documentalista y esto fue Metatron, el superángel. Saludos especiales para Blanca Lara, al grupo de Facebook Alta Magia, Marisa y José Gallo, José Gregorio Maxo Martínez, Leonardo Hernández Zamayo, Sergio Alvarenca, Enrique Ávila, Jabel Smo, Federico Sánchez, David Cipriano, Valentín Kopp, Lisset Martínez Muya, Ricardo Martínez, Winston Chadoulo, José Roberto Velázquez Ruiz, Francisco Benítez, Spectro Macaver, Emil Cedeño, Keiza Gis, Adalberto Tames, Marialis Alexis, Jorge Jonathan Cruz Hernández, Diego Urtecho, TJP y Manuel Espejo. Gracias y hasta la próxima.